muy buenas tardes qué tal cómo estáis pequeños mamíferos bípedos como dice merly cómo estáis bípedos pequeños peripatéticos qué pasa bus qué pasa a ver quién hay por ahí jefe molona hola dani el y bueno estamos en el vídeo número 22 22 josefina carlos y saraceli estamos en el vídeo número 22 del reto de los 30 días que han ocho días para finiquité el aquí mirar que tengo aquí mirar quién tengo aquí este se llama buf se llama buf ya pasa abrió como dice si hacer y como dice lo de los hormigueros ha venido a divertirse tarataratarán buf loco venga bájate va bueno vamos a hablar de lo que toca para hablar lo que pasa es que ya os aviso y lo avisé el día que solicitasteis oye capitán el día que solicitasteis que se hablara de ese tema ya lo comenté que era muy tarde para comentar vale así que no vamos a ver casi lo que hay que hacer para evitar y no bueno vamos a ver cómo podemos hacer para ayudar al menos a que a que bueno pues dentro del miedo que pueda tener que tenga lo menos posible o por lo menos intentar que no entre en pánico y no cometer algunas tonterías nosotros que puedan que pueda perjudicar incluso la vida del animal entonces tenemos que tener en cuenta que si tenemos un perro con miedo o con pánico a los petardos no podemos trabajar con ellos una semana antes ya no digo dos días antes ya digo una semana antes ni siquiera quince días antes si tenemos un perro con miedo o con pánico en a los petardos por favor tenemos que trabajar contando por ejemplo que en muchos sitios no solamente es en san juan sino en noche vieja que también se tiran petardos habría que trabajar con ellos desde el verano desde el verano anterior hay que trabajar para que cuando llegue diciembre ya estén bastante acostumbrados y luego evidentemente cuando llegue san juan hay que seguir trabajando con ellos para cuando llegue san juan del del siguiente de los siguientes meses también esté acostumbrado vale o sea que no no pensemos que hay recetas milagros porque no las hay por ningún lado ahora es ahora bien sí que podemos tener unas aplicar una serie de pautas que nos pueden ayudar al menos a pasar esa ese momento difícil para el perro entonces lo primero que te que os diría es que no y creo que casi que os diría que esta es la más importante aunque sea la más perjudicial a nivel de nosotros si queremos salir es el tema de no dejarle si tenemos un perro con miedo con pánico en casa señores no podemos dejar el perro solo en casa y eso es así o sea tenemos que saber tenemos que tener en cuenta que nuestro perro tiene pánico y si como lo dejamos solo en casa va a armar una y por cierto se va a desesperar encima va a estar solo porque no va a tener ninguna referencia de de seguridad y aún se va a poner mucho peor de como normalmente pueda estar o pudiera estar estando vosotros entonces tener en cuenta esto si tenéis un perro con pánico los petardos lo siento mucho pero no podéis dejarlo solo os vais a un lugar donde no escuchen petardos os quedáis en casita a comer la coca vale es lo que hay tenemos que ser responsables de lo que tenemos y como lo tenemos y no podemos cometer la imprudencia que se cometen muchas veces de mi perro tiene miedo a los petardos no solamente me voy sino que lo dejo en el jardín lo dejo en el balcón o lo dejo en la terraza o sea han habido casos de perros que se han tirado por el balcón por el pánico hay muchos perros que se han tirado del terrado por el pánico hay muchísimos perros se pierden y se escapan durante san juan perros de parcela que se llama los perros que están medio abandonados en las parcelas porque entran en pánico y no saben qué hacer y entonces al final se escapan vale y muchos de esos perros al final terminan atropellados porque presos del pánico se meten en carreteras por la noche y tal y al final mueren entonces seamos responsables si tenemos un perro tenemos que ser responsables si no tengamos un peluche que es mucho más fácil de llevar de educar bueno no hay que educarlo no suelta pelo no tiene pánico te lo puedes llevar a cualquier sitio sin que y además no gasta vale entonces sé que puede parecer que muy borde pero es que estoy harta de que el día 24 aparezcan perros perros perdidos porque han entrado en pánico en las parcelas y se han escapado no 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 creo que no cuesta tanto ser un poquito responsables en este sentido entonces lo primero es que si tienes un perro en casa con pánico no salimos de casa o nos vamos a un lugar yo conozco muchas personas muy responsables que lo que hacen es que cuando llega san juan se van a a a uno a una casa rural a un hotel rural o se van a a alguna casa de un amigo que vive en un pueblo que que no donde no hay petardos o dejan al perro en una residencia aislada donde no hay donde no se escuchan petardos vale entonces si tenemos que salir de san juan y tenemos un perro con miedo con pánico tenemos esas alternativas o lo dejamos en casa de un amigo donde vive aislado o va aislado en una zona donde no hay muchos petardos lo dejas en una residencia o directamente os vais como conozco gente que se va con sus perros a un hotel rural a pueblos no abandonados pero si aislados donde no se escuchan petardos ok así que esta es la primera premisa la segunda premisa si tenemos en casa si el perro está acostumbrado al transportín es decir está muy bien positivizado y para el perro es su guarida esa noche vamos a dejar el transportín abierto porque muy seguramente será puede que sea uno de los refugios en los que en los que se meta para resguardarse del miedo vale y de los y de los ruidos pero para eso tenemos que tener el transportín muy no vamos a meterlo con a la fuerza vale en plan tienes miedo toma te encierro y te cierro la puerta no la vamos a dejar abierta para que sea el propio perro quien entre en su guarida a resguardarse del ruido otra puntualización importante es que cuando veamos que el perro tiene miedo tienes ya está escuchando petardos y tienes estos síntomas de miedo del jadeo de estrés de tal normalmente el perro puede hacer varias cosas una es buscar su propio rincón meterse debajo de la cama irse a la bañera es un lugar muy recurrido el baño por quizá por el aislamiento o irse hacia donde estás tú y refugiarse contigo bien si se va al lavabo si se va debajo de la cama déjalo el perro está buscando su lugar su refugio y si podemos preparar incluso una habitación con su camita con su comedero bebedero y tal en una habitación de la casa que esté lo más aislada posible del ruido muchísimo mejor para el perro pero si no es así y el perro se mete debajo de la cama déjalo debajo de la cama ya saldrá se ha metido ahí porque es donde está donde se siente refugiado si se ha metido en el lavabo déjalo es donde se siente refugiado y si se va contigo déjalo pero no sobreprotejas una cosa es una cosa es ayudar al perro a que sienta confianza y a que esté a gusto y otra cosa es sobreprotegerlo por la pena ay mira pobrecito que tal y que cual mira qué miedo tiene que pun y que pan y que pan no grave error estamos perjudicando más que otra cosa nosotros tenemos que ser la fuente de seguridad la fuente de calma la fuente de estabilidad y eso va totalmente contrario a la sobreprotección y a la energía negativa de pena vale a luego podemos contar por ejemplo con algunos olores que puedan relajar al perro como puede ser el adaptil o como puede ser otros olores que puedan relajar como la lavanda como la valeriana como como el aceite de neem etcétera a ponerlo en en algún lugar de descanso de la de de la casa el adaptil también lo puede tener como collar pero esto también habría que hacerlo unos días antes vale también tenemos por ejemplo las flores de vac que en algunos casos funcionan muy bien pero insisto también hay que hacerlo meses antes yo conozco personas que han hecho un tratamiento de flores de vac pero eso sí han empezado cuatro o cinco o seis meses antes de los petardos vale entonces ha llegado cuando llegan los petardos el perro está mucho más tranquilo otra opción también son estas camisetas que ayudan a calmar al perro como la thunder sheet o o incluso vendas son unos ventajas que se forma se ponen en forma de ocho y hace compresión en algunos lugares del cuerpo que lo que provoca es la calma del perro esa es otra opción que también podemos valorar podemos probar yo siempre digo que todo lo natural es probable esas es probable me refiero a no a probabilidad sino a que se puede probar porque no tiene efectos negativos ok intentar no medicar al perro intentar no sedarlo porque cuando seramos al perro con medicamentos estamos sedándolo físicamente pero mentalmente el perro está sintiendo pánico igual pero no puede moverse porque está casi que inmovilizado vale así que mucho cuidado con el tema de medicamentos de cuál le damos yo evidentemente no pienso aconsejar ni un solo medicamento porque lo lo que hacen es drogar al perro y no es solución a que a ti te pongan en medio de una guerra y te ceden ya no que te ceden sino que sea que te narcotricen que te narcotizar narcotizar que te narcoticen sabes o sea que te inmovilicen el cuerpo pero que tú sigas sintiendo pánico por cada bomba que siga cayendo a tu alrededor porque al final para el perro es como una guerra los petardos porque si a ti te pueden asustar imagínate al perro vale que subo es que su oído es infinitamente mayor e infinitamente sin más sensible que el nuestro ok o sea que vigilar el tema de medicamentos hay uno que corre por ahí que no es medicamento en sí sino que la ayuda a tranquilizar que parece que está teniendo buenos resultados yo no lo he probado yo solamente visto la publicación lo compartir otro día en la página de la de doc coaching a pero lo recomienda un compañero bueno en el que lo sigo y que y que me mola y bueno pues según también tiene clientes que la han utilizado tales funciona bien porque no no se dan no no narcotizan pero sí que te relaja vale yo yo soy un poco enemiga de lo químico para estas cosas así que haya cada uno vale otra cosa que podemos hacer es poner música de fondo o música de fondo directamente la tele una película incluso una película un volumen alto evidentemente no pongas una película de guerra porque sería una tontería vale pero sí que yo que sé una película o musical o lo que sea que que neutralice un poco el sonido de los petardos luego otra cosa es que podemos hacer es antes de que haya entrado en pánico porque una vez que entre en pánico ya no hay tutía de recuperarlo hasta que no pase todo antes de que entre en pánico intentar o cuando empiezan los petardos más leves intentar distraerlo con algún tipo de juego incluso con juegos de olfato pero esto insisto tiene que ser antes de que empiece lo gordo porque una vez entra en pánico ya no va a usar la nariz vale o sea que una de las maneras también para que porque un perro cuando está concentrado cuando está concentrado trabajando está concentrado trabajando vale no no puede hacer dos cosas a la vez entonces sería muy bueno que si sabemos que de x a x horas va a sonar petardos pues vamos a ponernos quizás a trabajar con el perro en casa en hacer unos buenos juegos de nariz para que se concentre vale e incluso también aparte de eso pues luego darle algún hueso que roer y eso en su lugar tranquilo para que se distraiga y no esté centrado en el sonido vale esto son algunas de las perlitas que os podría decir pero insisto esto es un poco para poner el parche en la misma noche de san juan pero tenemos que tener en cuenta lo que he hecho al principio vale estas cosas no se solucionan en dos días ni en una semana ni en un mes esto hay que trabajarlo meses antes lo que pasa es que nos dormimos en los laureles y sólo nos acordamos de santa bárbara cuando llueve es decir nos acordamos de los petardos cuando están aquí encima y eso está mal porque no vamos a solucionar nada y lo único que vamos a provocar es que el perro vuelva a entrar en pánico otra vez otro año más vale cuando hemos tenido muchos meses para poder trabajarlo y luego tenemos que tener en cuenta que muchos perros también pueden llegar a sufrir un infarto por el tema de los petardos así que mucho mucho cuidado con sacar al perro también a según qué horas o por según qué zonas donde hay petardos no vayáis a con el perro justo donde hacen la verbena porque va a entrar en pánico veo por desgracia eso lo he visto ya que ser directamente gilipollas para llevarse al perro en una zona donde tiran petardos porque tú quieres ver los petardos y el perro en pánico perdido vale o sea vamos a utilizar también un poquito de sentido común que sé que falta en este mundo por desgracia hoy lo hemos visto con con lo de la manada y tal que estamos en un mundo podrido pero vamos a intentar poner ese ese granito de sentido común o menos en nuestra parcela individual vale y nada más hola juanja a ver quién hay por aquí hoy no son las 12 de la noche carnal aceli gloria anna daniela maricarmen a la laura gloria esther javier iván el y esther juanja miriam milagros viví jorge mira media miran que está por aquí tiene la tienda de familia 2 que ahí tiene vende las camisetas creo que vende las camisetas de la de sanders y esther lidia jorge gloria diana carmen marca los chicos sobre todo que santos y demoniados juanfra ana donde vivimos en muchos petardos cohetes es una ciudad de fábrica cohetes coño a nosotros nos ha funcionado lo siguiente uno poner música que tenga precursiones pero que sea tranquila funciona jazz cubana afro caribeña no dejarlo solos evitar que estén en el jardín tratar de hacer un juego en grupo el de buscar funciona muy bien nosotros humanos pertenecer en calma y hablar tranquilo incluso bailar no ha funcionado así tanto nuestros perros como los que tengamos de pensión nos pasan un poco un poco menos mal así es laura completamente de acuerdo en todas las pautas que has comentado con las que hemos estado comentando aquí al principio es 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 imprescindible también la calma de la persona por eso el tema de sentir pena hay porque no hay que hacer como si como si nada como si no es como si escucháramos llover se notó normal poner una película cantar bailar hacer los juegos de olfato que va muy bien porque se tiene que concentrar pero insisto aparte de esto que es lo que hay que hacer la noche de san juan o los días previos y posteriores a más a más tenemos que trabajarlo con meses de antelación buff está en buen sitio para no tener miedo a los petardos bueno por desgracia desde que los niños ya no son tan niños y pasan a ser iba a decir niñatos pero bueno jovenzuelos alocados pues algún petardo sí que se oye vale pero evidentemente no es la ciudad lidia raúl amparo digo lo de niñatos porque les da por recorrer las calles tirando petardos y a mí no hay cosa que me joda más que eso o sea tiras quieres tirar petardos tirados en tu casa no pero no vengas a las a las casas de los demás a tirar petardos en las puertas a ver eso me fastidia muchísimo yolanda tú para aquí arón irene ana clín 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 fernando a la laura exacto es súper importante nosotros protegerlo porque si no alentas a que tenga miedo a los que buscan un lugar aislado los dejamos a los que quieren nuestra compañía hacemos estas dinámicas que te comenté perfecto clín clín bonjour bonjour michelle shayla hola el mío está conmigo pero no le doy no le doy tranquilizado lo acaricio que hago una vez y se él busca y lo entretuve y lo entretuve le pudo la nariz las flores de va a funcionar se le hagan más comentado al principio vale en los juegos de olfato van muy bien evidentemente no puede estar toda la noche jugando a juegos de olfato pero sí que va a también no solamente a concentrarle mientras escucha petardos sino que va a provocar una calma en el perro mental también muy fuerte porque es lo que tienen los juegos mental los juegos de olfato si se hacen bien vale las flores de vac funcionan en según que perros y siempre con tiempo no a última hora vale las flores de vac no funcionan en plan medicamento hay que hay que hacerlo varios meses antes vale y siempre muy personalizado a cada perro y acariciarlo no yo no recomiendo acariciar a un perro que tiene pánico a ver no recomiendo acariciarlo en modo de consolación así que si por ejemplo tiene pánico se sube aquí bueno a lo mejor lo voy a dejar que se sube aquí a mi regazo y a lo mejor lo voy a tocar en plan caricia normal pero no ay pobrecito ay que tal y que cual no o sea yo me voy a comportar como siempre me comporto ni con más pena ni con menos pena igual el perro tiene que ver en ti seguridad y con esa seguridad puedes acariciar al perro siempre y cuando sea con seguridad no con pena esa es la diferencia del tema de las caricias no es cuestión de ignorar al perro y decir que te den por culo pasa el pánico tú solo tío no es cuestión de no transmitirle esa pena y ese miedo y esa inseguridad por lo que pueda pasar ay ¿sabes? hacia donde hacia donde voy Luis Juanja el triptofano también ayuda a calmar usamos triptofano ya 15 antes porque tiene 12 años y yo llevo una ayuda a autogestionar yo no lo he probado nunca yo os digo soy bastante enemiga de estas cosas y prefiero hacer las cosas de otra manera que no con pastillas mi opinión jefe y molona de mis chicos solamente uno tiene miedo pero con los conios de la aromatenapia suelo llevarlo mucho mejor pero nos tiramos toda la tarde con con bueno bien el tema es buscar siempre alternativas y si evidentemente si podemos evitar empastillarlos mejor por eso vamos pautados tiene cardiopatía aunque en el fondo tenemos suerte uno de cinco perros los demás nos ayudan porque están en calma esto es otra cosa también si tienes más perros y los perros los demás perros están en calma van a ayudar también al perro que tiene miedo lo va a ayudar bastante porque el perro va a ver a los otros perros que están calmados y es como que se van a preguntar coño y tú no tienes miedo de entiéndeme no es que lo digan y se lo pregunten sino que ¿sabes? hola Manuel ¿qué tal? Juanja hay música para perros en youtube con sonidos de pilotaje y camuflados para sensibilidad sí pero es un trabajo que hay que hacer previo ya cuando estamos en plena en pleno San Juan ya no ya no porque si a los petardos fuera les unimos los petardos del ordenador o de esto ya la hemos liado pero es un trabajo que hay que hacer meses antes milagros ¿podrías explicar que los perros muestran diferente forma de miedo? hay personas que creen que porque sus perros no están metidos temblando no tienen miedo me pasaba con mi perrita ella quería salir a perseguir los cohetes y correr de un lado para otro babeando con las pupilas dilatadas y mi familia pensaba que estaba feliz y no era así y he escuchado a personas que creen eso aún y no cuidan a sus perros por supuesto pero para eso es imprescindible conocer el lenguaje del perro o sea el lenguaje del perro conocer las señales de miedo que te puede dar el perro que no solamente el temblor sino hay muchas otras reacciones es impepinable no porque el perro simplemente una cosa es que entre en pánico y la otra es que tenga miedo son dos cosas son dos tipos son dos niveles de miedo diferentes ¿vale? entonces no podemos creer que porque no tenga pánico significa que no tenga miedo simplemente que gestiona de otra manera ¿vale? Tere, Shaila, genial creo que puedo resolver lo que me quedo por los consejillos Patricia, Loli, Cristina, Iván Guadalupe, Carmelo, Ana Zangúa si se va a otra habitación y se ha ido totalmente temblando incluso la dejo no me estoy con ella ni nada puedes estar con ella me refiero a no sacarla de ahí y obligarla a estar en un lugar donde no quiere estar tú puedes estar en la habitación donde se ha refugiado ella perfectamente para darle compañía pero no la saques de ahí si ha buscado ese lugar hola Fernanda yo utilice el triptofano al principio de todo es un complemento para la dieta con una dosis muy bajita para los niveles de serotonina y adrenalina complemento con mucho entrenamiento gestión emocional si no yo no digo de ti Juanja ya sé que tú tú gestionas tú trabajas bastante la gestión emocional de tus perros yo digo de no de no pretender que la solución esté en la pastilla ¿sabes? que es lo más cómodo y realmente dame una pastilla para los miedos ¡pum! ¿sabes? de no caer en ese error entonces pero una cosa es una cosa es esto una cosa es un complemento pero hay que trabajar con ello y otra cosa es la solución milagrosa de la pastilla chicos nos vamos muchas gracias por estar aquí nos vamos a ir cada la siete y media tengo una sesión una consultoría online que paséis muy buena verbena igualmente nos vamos a ver mañana que es la verbena ¿vale? recordar también a los que estáis en la comunidad que os he enviado un email y también lo he puesto en el instituto que de hoy hasta el domingo podéis tener el curso de perros reactivos el de la llamada y el de lenguaje canino que es imprescindible que todo el mundo lo tenga a mitad de precio pero no en la academia sino para tenerlo vosotros y quedaroslo vosotros de por vida ¿vale? con el código San Joan en mayúscula y junto lo tenéis hasta el domingo a mitad de precio insisto no es la academia son los cursos de la academia pero alojados en otra plataforma para que los podáis tener para siempre para que entonces que elijáis un curso y damos mira este curso además de estar en la academia y ver todos los demás cursos que hay en la academia este curso en especial lo quiero para mí para siempre pues entonces lo tienes a mitad de precio no me gustan las membresías no me gustan las suscripciones tal y no tal bueno pues tienes la opción de ponerte en estos cursos de modo individual sin membresías ¿vale? así que nada nos vemos mañana y y nada que paséis muy buena velada ¿vale? ¿dónde busco el curso? pongo luego el enlace aquí ¿vale? Esther lo pongo aquí lo pondré aquí en los comentarios y en la y en la descripción ¿vale? que para que lo podáis tener yo es lo que te digo y las personas que están en la comunidad que han hecho el curso del lenguaje canino sobre todo es un curso muy recomendado para cualquier persona que tenga perro aunque no tenga ningún tipo de de problema de comportamiento porque el lenguaje del perro es imprescindible que lo que sepamos reconocerlo e interpretarlo ¿vale? luego lo pongo que paséis muy buen fin de semana chao, 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 chao